¿Cómo se sienten en pandemia? Que vayan, tienen la posibilidad de elegir algunas palabras, tres palabritas de cómo se sienten, por ejemplo yo pondría harto, podrido y cansado, ¿sí? Usando el código Minty, ahí pueden empezar a, hay otra agotada como yo, ¿eh? Muy bien, abrumado, encerrado, muy bien. Sigan poniendo. Tengo dos personas, tres, muy bien. Están, ahí aparecen más, abrumados parece que están, agotados, exigidos, muy bien. Muy bien. Fíjense, cuando empezó la pandemia y uno le pedía a la gente que vote cómo se sentía, fundamentalmente salía la palabra incertidumbre y miedo, ¿sí? Miedo a morirse, a contagiarse, miedo a que la organización desaparezca, con incertidumbre porque no sabemos qué iba a pasar. Y ahora, lo que, mire, acá fundamentalmente parece que estamos cansados, ¿no? Un poco abrumados por esto de ir de la Casa Libia, aunque Uruguay está mejor que nosotros, como dijo Álvaro recién, el sábado pasado, que fue lindo día, es como que acá no pasó nada, ¿no? Y además, como hay elecciones en Argentina, parece que nunca hubo pandemia. Pero más allá de nuestras propias vicisitudes como país, el cansancio, la incertidumbre y el estar abrumado, como dicen acá, es algo que nos traspasa un poquito. Fíjense que lo que sucedió en todo este proceso, básicamente, es que nos obligaron a hacer home office. ¿Y esto qué significa? Porque muchas veces en muchas compañías, algunos jefes decían, trabajar desde casa no es trabajar. Ahora esos mismos jefes están trabajando desde sus casas. La diferencia puede variar en los metros cuadrados de los jefes y de estos empleados. Pero todos terminamos en el mismo lugar, es algo que nos atravesó a todos. Las empresas, según cómo respondieron, dependía de la aceleración en la inversión digital y la remotización. Así las empresas más de IT lo hicieron más rápido. Otras, yo trabajo, por ejemplo, en el comité directivo de un laboratorio, en donde los directivos, los directores de la compañía no tenían laptops en su escritorio. Entonces fue empezar de cero. Lo que cambia absolutamente es la política de las oficinas. Esos jefes que les encantaba que la gente fuera a la oficina para controlar, mandar, exigir y tener a todos juntos, ahora se tuvo que acostumbrar a liderar sin control, más bien a partir de la confianza, a la distancia. O sea, no es un rol para todos y mucha gente quedó muy expuesta por ser mal jefe. ¿Qué va a pasar con la oficina? Bueno, ahora vamos a ver eso en particular. Pero lo que les podría decir es que hay muchas opciones que todavía se están explorando. De las más interesantes es tener en cuenta la oficina como un hub de colaboración. Es decir, donde la gente va una, dos, a veces tres veces por semana a exponer en equipos, pero después trabaja desde donde quiere. Una empresa acá en Argentina decidió ese formato hub de colaboración. La gente puede ir una o dos veces por semana para juntarse con sus equipos. Y después espacios de coworking distribuidos en la ciudad para que la gente vaya lo más cercano a su domicilio o desde sus casas. Hay un poquito de todo. Dígame dónde querrían trabajar. En la casa 100%, en la oficina 100%, un mix de tres días en la oficina, en la casa y dos en la oficina, o un mix de un poco más de oficina y un poquito menos de casa. Supongamos tres, dos. A ver dónde quieren trabajar. Voten. Muy bien. Vamos. Hay gente que quiere volver a la oficina un poco más. Está desesperada, por lo que veo. Nadie se quiere quedar en su casa. 100%. Hay alguien que votó que quiere volver a la oficina 100% porque no aguanta más la casa, básicamente. Esa es una posibilidad también. Pero fíjense cómo votamos el mix. ¿Sí? El mix. En una encuesta que yo hice en Twitter a 3.000 personas, básicamente hay un paleto. Un 20% en los extremos y un 80% quiere el mix como, no como ustedes. Ustedes prefieren más el mix oficina-casa. La encuesta da más la casa-oficina. Llame la casa, llame un bar en donde, en Carrasco, en Palermo, donde tengan ganas de trabajar. Esto es importante porque, fíjense, si uno ve, por ejemplo, lo que sucede con Goldman Sachs o Morgan Stanley, que los directivos de esas compañías, uno salió a decir que si uno es capaz de comer en un restaurante en Nueva York, tiene que volver a la oficina a trabajar. El otro dijo que directamente el trabajo en la casa, el home office, es una aberración. Cuidado con esto, porque la tendencia de la gente va hacia otro lugar. Al ir a otro lugar, ya la perspectiva de la mirada en el mercado es completamente diferente. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, una tendencia en Argentina, donde el tema fiscal es como muy denso, ¿no? Además de que la gente se va a trabajar al exterior porque tiene ganas, porque el país no lo soporta, por lo que fuera, hay gente que quedándose en Argentina ya tiene trabajo con empresas afuera evitando la FIP, o sea, todo lo que es la parte impositiva, y vive acá con dólares que vienen de afuera. O sea, el mundo, básicamente, el mundo ideal. Entonces, cuidado con el mensaje que le damos a la gente, porque no es que vamos a amenazarlos. No, te van a decir, no sé si quiero trabajar con vos. No en esas circunstancias. Bien, les pregunto ahora que voten de nuevo y que me digan, yo los puedo conocer un poquito más, ¿cómo es la organización de ustedes en cuanto al nivel de centralización de las decisiones? Por ejemplo, es más bien centralizada, entonces votan en alto grado, o en bajo si es descentralizada. El arraigo sectorial, me refiero a el benchmark, lo hacen en el sector, en alto grado. Mil en otros sectores, en bajo grado. La capacidad de anticipar cambios en el contexto, eso no necesita mucha aclaración. La diversidad de ideas en directores y gerentes, o sea, los mandos más altos. ¿Es diverso, es heterogéneo o es muy homogéneo? ¿Y cómo es el arraigo en valores organizacionales? Voten y vamos a ver, les voy a decir, esto es un modelo que armamos con McKinsey. A ver, ¿qué significa esto? Vos podés votar, Álvaro, también, ¿eh? Es todo anónimo, así que no veo quién vota qué cosa. Muy bien, muy bien. Seguimos votando. ¿Vos votamos? Sigamos un poquito más, que tengo, me falta un poquito de gente. Muy bien. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que alta centralización, un nivel de arraigo sectorial intermedio, una, más bien, tirando hacia abajo la capacidad de anticipar el entorno, una diversidad de ideas de los directores y gerentes relativa, y más bien, una tendencia hacia más alto los valores organizacionales. Ahora voy a volver, esperen un segundito, ¿qué significa esto? Una de las competencias, justamente hablando de lo que se viene, es la agilidad organizacional, ¿sí? ¿Cuán ágiles somos como organización para poder adaptarnos rápidamente al entorno? Y el modelo que yo armé con la gente de McKinsey, para poder entender la agilidad en entornos turbulentos e inciertos como este, lo que nos dice es que el nivel, las empresas más ágiles son las que tienen más bien un grado más bajo de, más descentralizadas las decisiones, tienen un arraigo sectorial bajo porque el venture se hace con otros, la capacidad de anticipar es alta, la diversidad de ideas es alta, y el arraigo de los valores en épocas de incertidumbre tiene que ser más bien alto, porque cuando los valores son fuertes en épocas de alta incertidumbre, es como que puede cambiar todo, pero la gente en los valores se encuentra, y en la cultura encuentra el ancla para sentirse un poco más seguro dentro de esa gran incertidumbre. Entonces fíjense, en promedio me están diciendo que no son organizaciones tan ágiles. A nivel de liderazgo y las competencias de los líderes, hay algunos líderes que tienden a desaparecer, por suerte. Es lo único, o de las pocas cosas que la pandemia trajo como algo favorable, que es líderes asquerosos y basuras que desaparecen. Que son los brutos, los lentos y los cortoplacistas. Los líderes, que yo llamo los brutos, la pandemia, ¿qué nos trajo? La gente empezó a necesitar píldoras de humanidad de sus jefes. ¿Qué es esto? Jefes que entendieran qué le pasaba a la otra persona, sin ser intrusivo, pero entender que la vida de esa persona iba de la cama al living y podía sentirse mal. Entonces, esa humanidad, ese rasgo de humanidad, y darnos cuenta que manejamos gente y no robots. Los lentos, aquellos que no se dieron cuenta de las consecuencias de la pandemia, quedaron estampillados contra la pared. Y los cortoplacistas, los que no pudieron tener capacidad de reflexión y solamente el accionar de corto plazo para intentar sobrevivir. Y puede que no haya sobrevivido. Otra votación más. Casi la última, la última. Quiero que me digan el nivel de competencias de los líderes en mi organización. De los líderes en sus organizaciones. Entonces, adaptarse es la capacidad de ir cambiando y transformándose. Creatividad para generar un influjo de nuevas ideas. Aprender, desaprender para volver a aprender. La agilidad, que ya dijimos, que es la capacidad de adaptarse rápidamente en entornos inciertos. Colaborar, que es más que trabajo en equipo, es esta colaboración cruzada que se da entre la gente y las áreas. Resiliencia, teniendo en cuenta la definición de Nassim Taleb, que es esta cosa de que te golpean, te caes y no quedas muy machacado. Y la gestión de la incertidumbre y la complejidad. Y después ya debe decir por qué estas competencias y no otras. Muy bien, a ver. ¿Cómo venimos? ¡Qué flojo venimos! ¡Qué flojo venimos! A ver. La mejor cita hasta ahora es aprendizaje, pero tristísimo. Tristísimo. 6,2 aprendizaje. A ver si votan en tres más y tengo un promedio un poquito mejor. No, esta cosa rara. Bueno, muy triste. Básicamente, la capacidad de aprendizaje como un poquito mejor. Y se me está cayendo. La colaboración y la resiliencia y el resto, pero impresentable, ¿sí? Impresentable. Fíjense, creo que son personas bastante críticas ustedes de lo que sucede en sus propias organizaciones. Y fíjense, ¿por qué pongo estas competencias? Este es un modelo que armamos también a partir de una investigación con las compañías en el primer año de pandemia. ¿Y qué pasa a nivel de liderazgo? ¿Cuáles son los líderes que sobreviven? Los que tienen todas estas competencias, ¿sí? Más pulidas y más desarrolladas. Y a nivel de gestión, la incertidumbre, porque se nos incorporó la vida. La complejidad, porque es un mundo más complejo. Y los miedos, que no los hice votar, pero por el miedo de la gente, fundamentalmente. Que muchas áreas de recursos humanos se terminaron convirtiendo en una sala de salud mental, derivando a gente, al psicólogo o a un psiquiatra. Por estados de pánico, angustia, depresión. Ha pasado de todo. Entonces, ¿estas capacidades son imposibles de obtener? No. La buena noticia es que son capacidades que se pueden aprender. ¿Sí? Entonces, no necesitamos haber nacido con un ADN con todo esto. Lo que las empresas tienen que hacer, y acá las áreas de recursos humanos, sí propulsar estos cambios, tienen que ver con cuáles son, de todas estas, las relevantes para el sector de ustedes. ¿Por qué? Porque tal vez la inversión para hacer todo es difícil. Pero tal vez decimos, mira, es un sector muy competitivo, por lo cual la creatividad es fundamental. La agilidad de respuesta también, y la gestión de la complejidad también, porque estamos en una empresa con plataformas de internet a la venta de productos o servicios. Entonces, hay que elegir y entender bien cómo invertir. Pero como les digo, la buena noticia es que todo esto se aprende. Lo que hay que tener es la decisión política, y que tiene que estar en la agenda directiva de que son importantes. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Otro de los factores que son importantes a nivel de competencias es que hay competencias que son como complementarias. Les voy a dar algunos ejemplos. Diversidad, más especificidad, ahora van de la mano. Les doy el caso de Wallah, una vintage, acá en Argentina, que ahora también abrió en México, que es una billetera virtual, básicamente con una tarjeta Mastercard, para gente que no suele estar bancarizada. En la pandemia, creo que imprimieron un millón y medio de tarjetas. Es una barbaridad. Pero además también, por supuesto, que por un app, ¿no? El fundador es Pierpaolo Barbieri, estudió Historia Económica en Harvard, y se le ocurrió esta idea, y se rodeó de lo mejor que encontró en el mercado. El equipo directivo de Paolo es mejor que él. ¿Sí? Complejidad, más simplicidad. La empresa Mercado Libre, ustedes la conocen bien, porque el dueño de Mercado Libre se fue a vivir a Uruguay. Básicamente, disparó de la Argentina, se fue a Uruguay, y hice una nota para la revista La Nación. En el primer año de pandemia, duplicó la cantidad de paquetería, y duplicó la cantidad de facturación. ¿Sí? En un proceso muy simple, uno compra simple. ¿Qué pasa? Todo lo que es comercio por plataformas, es algo complejo atrás. ¿Sí? Pero el cliente lo tiene que ver simple. Yo tengo experiencias con una plataforma que se llama Bajalibros.com. Cuando intenté comprar la quinta vez libros, y que me saltaba error, y que tenía que ir al headdesk, dije, no compro más. Porque yo no me importa que sea complejo. Yo lo quiero simple. Y el cliente es cada vez más demandante. El cliente de plataforma es como un millennial. Quiere todo ya. ¿Sí? Todo ya. Dos clics y tener todo. Y los últimos dos, como competencias directivas, tienen que ver con la combinación de reflexión y acción, largo y corto plazo. Les doy un ejemplo con la bodega Trivento. Es una bodega chilena. Tiene sucursal en Mendoza, por supuesto, como las bodegas generalmente entre Chile y Argentina se cruzan la frontera. El CEO de la bodega en Argentina se dio cuenta, o lo estuve charlando con él y con otros CEOs, que la necesidad de combinar una estrategia, no solamente de comité de emergencia en la pandemia, que lo tuvo, sino también momentos de reflexión para él y su equipo directivo para poder salir del formato supervivencia. Y ahí es donde empezaron a ver qué tipos de negocios podrían plantear. Imagínense que, por ejemplo, no podían ir a visitar clientes. Cerraron las binotecas. Todo cerrado. No podían hacer nada. Ahí trajeron todo lo que es inteligencia artificial, algoritmos, las apps, y empezaron a generar exportaciones de vino a Inglaterra y se convirtió en el primer exportador de vino a Inglaterra, que es un mercado, el mercado inglés es bien relevante para las exportaciones de vino después de Estados Unidos. Bien. Yo voy a cerrar con unas conclusiones y después, si quieren, charlamos. Pero, ¿cuáles serían los desafíos para los líderes? Es decir, ustedes o los CEOs de sus compañías. Que me parece que uno desde Recursos Humanos tiene que poder ayudar a generar esa agenda. Primero, que son calibradores de la transformación de la compañía. Ojo que la transformación ya tiene nombre. Llámenlo down-sizing, down-scoping, right-sizing. Vieron que todo lo que termina en ING es un consultor que te aparece en la compañía y empiezan a chicar la estructura y a echar gente. Entonces, el proceso de transformación ya comenzó. Ahora, en esas reestructuraciones, las empresas que pueden, las que después vienen en pandemia, que no son tantas, acá, por ejemplo, en la Argentina se vieron muy afectados lo que es hotelería y gastronómico. Les diría que bajó en la ciudad de Buenos Aires. Se cerraron, en su momento, la mitad de los locales gastronómicos, la mitad de los hoteles. Pero, los que sí pueden pensar en una reestructuración, pensando en qué tipo de organización necesitamos para ser más ágiles, este es el momento de meter la agilidad acá. Esta es la puerta. También, adaptar un poco la mentalidad, ¿no? Hice esta de tener la audacia sin miedo. Porque el miedo nos, se difundió demasiado. Entonces, ser audaz, sin ser suicida, es una buena actitud de la alta dirección. Y la recalibración del modelo operativo, el equipo directivo y la agilidad del SEO, es fundamental. Estoy viendo compañías que en esto de recalibrar, están generando cambios en equipos directivos. Por ejemplo, gente de Data Analytics, que se incorpora al comité directivo, gente de sistemas, que vuela y aparecen los CTOs, porque el concepto ya es más amplio que IT. Entonces, eso es importante. Las tríadas, que siempre, yo por mío, siempre miro en las consultorías que hago con las compañías, tienen que ver con la estrategia, las finanzas, y el liderazgo, ¿no? Cuando eso está alineado, funciona más o menos bien la empresa, uno puede decir que anda bien. Ahora, hay una nueva tríada que se incorpora y que es importante tenerla en cuenta en estos momentos de incertidumbre. Liderazgo, cultura, personas. Mirar esto, porque las compañías, más que nada, hoy dependen mucho de la gente para sacarla adelante. Tener gente que está no satisfecha, que tiene incertidumbre, que tiene miedo, es lo peor que le puede pasar como organización. Entonces, trabajar desde recursos humanos en temas de liderazgo de arriba hacia abajo. Esto es clarísimo. Tiene que haber un ejemplo muy claro arriba que permee la organización. En momentos de incertidumbre como estas, no podemos esperar que el cambio venga de abajo hacia arriba, que es un cambio más sólido, sino tiene que ser muy rápido de la agenda del CEO hacia abajo directamente. Para los que tengan ganas de contactarme, si quieren alguna lectura extra, los que vayan a hacer el programa del PDP, por supuesto, los voy a llenar de cosas. Los que no, bueno, tendrán la oportunidad acá de contactarme y encantado de darles, dejarles libros y lo que fuera. Andrés, darte las gracias por aportarnos desde otro lugar y también desde esta doble, dos caras de la misma moneda, desde lo académico, lo teórico, pero también muy rico desde las experiencias vividas. Y bueno, darles las gracias también a ustedes por participar, por estar y de vuelta, abiertos a cualquier inquietud, cualquier duda. Y bueno, nos quedan pocas semanas, así que perfectamente pueden anotarse, pueden inscribirse, pueden mandar mails, mi mail lo encuentran también en, lo puedo mandar en el chat, tanto el mío como el de alguien del área comercial, así que estoy a total disposición para cuando quieran contestarles o luego cualquier duda. Desearles, bueno, unas buenas noches y quedamos en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias!